Ya, pero mamá... Ya, pero mamá... ¿Ahora hay que llevar tu huevo? No, pero... Mimimi, ¿qué te va a dar Mimimi? Mira, 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 mira... Pero voy a comer loco. Dame una chuche. Eeeeh... Toma todo. ¿Cachuche? Es una loco. Sí. Ahora, quítale... Quítale la corredita y a correr. Quieta. ¡Sadie! 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 ¿Se la meten ya? ¿Se ha muerto la cabra? ¡Sadie! ¡Sadie! ¡Sadie, mira! ¡Esta no corre! ¡Sadie! ¡Cuidado! ¡No! ¡Toma, ven! ¡Que se llama el agujo! ¡Allí, corre! ¡Sadie, mira! ¡Toma! ¡Sorry! ¡� Si! ¡Es una tabla... ¡ senin a cada cabra! ¡Sí! ¡Ey! ¡Ey ¡i que linda! ¡Ay! ¡Que linda! ¡Qué linda! ¡Si! ¡Ey la ceba! Está llorando ahí uno y allí va ella también a consola. Venga, ahora ve cómo anda de bien. Venga, Hugo, anda con ella. Anda con ella para allá, venga. Con la colega. ¡No, cabrón! ¡Quieta, sal! Cuidado que va a sacar. ¿Ahí la traen? Perdón. Mojito fuera de ahí. Hola, bonita. Hola, preciosa Sabi. Hola. Adiós, adiós.